Pues la noticia, la noticia llegaba ayer por la tarde, el 20, perdón, 20 de septiembre, concretamente, hasta las redes sociales, era Samuel Serrano, el propio protagonista, quien nos decía y nos llenaba, y bueno, y ha llenado todas las redes sociales de felicitaciones de orgullosos de nuestro paisano Samuel Serrano, que nada más y nada menos que con un disco en el mercado, su primer disco, ya está nominado a los Grammy latinos, bueno, creo que toda nuestra audiencia ya lo sabe y lo conoce, él se ha comprometido en tener unas palabritas para nuestra audiencia, para Radio Chipiona, esta emisora que lo vio nacer, lo vio crecer y que en tan poco tiempo ha conseguido tanto, antes que nada, antes que nada hay que felicitarle, Samuel, buenos días. Hola, buenos días. Felicidades, artista. Gracias, hombre, gracias, estamos ya que no lo creemos, no lo creemos. Un aluvión de, bueno, de felicitaciones por todas partes, ¿no? Por todos lados, nos están llegando, nos están llegando felicitaciones, estamos agradecidos, la verdad, de corazón a todo el mundo que nos siguen las redes sociales y que nos siguen desde, llegamos felicitaciones de todas partes del mundo, ¿no? Hasta de Argentina, de todos lados, y la verdad que muy agradecidos y estamos que no, ni lo creemos, Juan Carlos, estamos desde allí, que yo no lo creemos. ¿Cómo recibiste tú la noticia y cuándo, Samuel? Pues yo estaba, yo estaba durmiendo la fiesta ayer porque estaba antes de irme para la Viena, que estuve colaborando con, con el Bola y en su concierto y, y me llamó el representante, y me dice, abre el Facebook, que no sé qué, que está nominado a los grados, y digo, chiquillos, abre el Facebook, y ahí lo descubrimos ayer, y yo no me lo creía, vamos, yo abre el Facebook. No sabía que estaba, que estaba, que estaba inscrito y todo eso, que estaba, que estaba ahí, pues, compitiendo entre muchísimos trabajos, pero yo no sabía, yo decía, yo no sé, no sé, la universidad, está todo el mundo ahí, y ya, pues nos ha muyido una alegría, la verdad. Fíjate, con un disco en el mercado tan solo, con tu primer trabajo, y con artistas como Arcángel, Dani de Morón, La Tremendita, Rosario, y Alba Molina, la competición es fuerte, ¿eh? A ver, a ver, sí, sí, la verdad es que hay muy buenos artistas. Bueno, pero para ti, el hecho de estar ahí metido ya, entre estos artistas que llevan ya una trayectoria y un camino... Yo te conformo ya, para mí es un sueño ya cumplido, ya eso nada más, ¿no? La verdad es que... El premio está dado ya, porque estar ahí metido entre esos, entre ese elenco, es lo suficiente. Para ti, el año 2018, que empezó con este disco nuevo, que empezó con actuaciones por todas partes de España y del extranjero, que siguió también con tu participación, nada más y nada menos que la inauguración de la Semana Cultural Arrocio Jurado, que te ha servido para conocer también muchos pueblos y muchas peñas y muchos festivales para estar en la Bienal. Para ti, el año 2018, un año inolvidable, ¿no, Samuel? Para mí, el 2018 ha sido un año de, ¿no?, de consolidación en el flamenco y, bueno, y nada, de ensueño, ¿no?, de ir cumpliendo sueños. Y el flamenco abrirme las puertas porque hemos estado federanos en casi todos los festivales metidos desde Andalucía y parte de España. Y la verdad que, agotado, ¿no?, pero agradecido y eso, y es lo que yo he soñado toda mi vida, que me está ahí metido por todos lados. Hay que ver, hay que ver, ¿eh?, que cuando empezamos en esos programas en la zocea, con ese pelo largo que tenía y con esas entrevistas con Dani León, con, bueno, con tanta gente que te ha apoyado en el inicio también, ¿no?, con la gente como Amador, después Paco Cepero, tu guitarrista Paco León, tu manager Juan Carlos, en fin, tienes mucha gente que te tiene mucho cariño. Sí, sí, ahí la verdad es que he estado rodeado, la verdad, nada más que de gente que solamente me han querido ayudar, solamente han querido aportar a mi carrera, no me han querido quitar todo el mundo que he gastado para ayudar, ¿no?, y eso es importante. Pues la gente que ha hecho este Dos Caminos, con Paco Cepero al frente y más gente, merecen este reconocimiento también, por supuesto, como tú, de este disco al que está nominado, al Gran Latino, y yo creo que, bueno, se lo lleven o no se lo lleven, desde luego, como hemos dicho, el mérito y el éxito está ahí, no solo para ti, sino también para ese equipo que ha trabajado contigo en el disco. Claro, claro, yo quiero agradecerle, bueno, desde aquí, desde este escaparate, quiero agradecerle a todo el equipo, a tu doctor Paco Cepero, que sin él, que esta es su música, ¿no?, a través de su música, pues ahí estamos llegando a la gente y todo eso, y bueno, a Espinosa, que es un técnico de sonido que es increíble, ¿no?, también es el técnico del barrio, de la línea Pastori, y bueno, a todo, ¿no?, a todo el equipo, porque el Boco, Las Palmas, Rubichis, Diego Magallanes, ha hecho todos los arreglos, y todo, agradecido a todos. Samuel, la entrega... Y a ti, Juan Carlos, también, a ti, Juan Carlos, por darme, la verdad, porque lleva, por tu difusión, ¿no?, porque siempre me ha ayudado desde chico, y la verdad que estoy muy agradecido de corazón. Bueno, a todo el equipo de la radio, porque yo soy un representante de ello, pero desde luego que me cautivaste en cuanto te escuché la primera vez. Eres de los artistas que ponen los vellos de punta, y eso lo hace muy poca gente, y tú eres uno de ellos, y hemos tenido la fortuna de que hayas nacido en Chipiona, que seas chipionero. Como ya te lo dije, en su día tuvimos la suerte de la más grande, y ahora tenemos al más grande del flamenco, sí, señor. Y ese eres tú, que a tan corta edad lo has conseguido, porque además te lo has currado muchísimo, has trabajado muchísimo, no paras, has estudiado muchísimo, te has implicado, te has sacrificado de muchas cosas, y eso te lo mereces de sobra, y para nosotros es como si fuera algo nuestro, cuando tienes algún reconocimiento como este, de verdad que sí, Samuel, te lo decimos con todo cariño. Oye, pues por último, Las Vegas, ¿no? A ver, a ver, esto ya está difícil. ¿Habrá que ir? ¿Habrá que ir o qué? Está difícil, sí. Hombre, hola, hola. Porque esto lo dan a conocer en noviembre, ¿no? Creo que el día 15 de noviembre lo dan a conocer, por ahí. En noviembre, en noviembre, sí. Sí, y ya entonces sabes tú si tienes que ir o no, ¿no? Sí, sí, a ver, a ver. Yo, hola, hola, hola. Bueno. Creo que en Las Vegas o en Miami, no sé, no sé, no me han traído. Ajá, pues tengo... Creo que el año pasado fue en Miami, creo. Sí, pues Las Vegas o Miami, donde sea, allí vas a estar tú, seguro. Y si no estás con... ¿Me he estado yo? Eso es. Tú no tienes miedo al avión, ¿no? Ya lo has probado, ¿no? Ya lo has probado. Digo, digo, digo. En la República Checa, al menos. Bueno, amigo, pues no te quiero entretener más. Tendremos tiempo de hablar próximamente cuando pase el asunto. Y ahora, lo más inmediato que es, por tener un poco tu trayectoria. Bueno, vamos a Madrid también. El 28 de septiembre vamos a Madrid. Este sábado estoy en Málaga. Voy a Ceuta también. Voy... Ahí hay unas pocas cosas, unas pocas cosas. Bueno, esto es un no parar, como te dije al principio. Samuel, un abrazo muy grande. Yo sé que esta nominación va por tu gente primero, por tu familia, evidentemente. Y también por tu equipo de trabajo y por tu gente de Chipiona que te recibió aquel día aquí en el concierto en la Plaza Andalucía de forma espectacular. Y que con tanta muestra de cariño, de mensaje, pues la verdad es que están siguiendo tu carrera y te están apoyando todos los chipioneros, que eso es muy importante. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Mira, los ganadores de la decimonovena edición de estos prestigiosos galardones, leo por aquí, se conocerán en la gala del 15 de noviembre en Las Vegas. O sea, no sé si en la gala mismo tendrás que ir a la gala incluso, ¿eh? Porque a lo mejor van los nominados y después allí se elige el ganador. Eso no sabes tú cómo va, ¿no? No sé, no sé cómo va. Tengo que preguntárselo a oficina, vea. A ver, a ver, a la oficina. Pues me da que el 15 de noviembre te veo sentado en Las Vegas con, ojo, fíjate tú, con el elenco de cantantes y de artistas allí. Ya daremos detalles cuando lo sepamos. Samuel, voy a cerrar con un tema tuyo. ¿Cuál te apetece que pongas del disco Dos Caminos? Abrí con un par de enones. Ahora vamos a cerrar con... ¿Me estás matando de amor, te parece? ¿Cuál? Ah, me estás matando. ¿Me estás matando de amor? Venga, pues con esa vamos a cerrar. Eran tangos, ¿no? Tangos, sí. Venga, un abrazo artista. Felicidades de corazón. Gracias a todos y gracias a todo mi pueblo porque desde el principio he estado ahí empujando y ayudando. Gracias. Un abrazo. Un abrazo.